¿Qué o sea? ¿Y la pelada qué entonces? No, no me volví a hablar Aunque vivo perdido Quisiera buscarte Lula una vez más Solo una vez más Debajo de la luna solo una vez más Una Una Noche le pido al bendito contigo La estrella y el frío Y el ato prendimos Lelo por el sol Lelo por el sol Una Noche le pido al bendito contigo La estrella y el frío Que loco prendimos Lelo por el sol Lelo por el sol Ey, ey Pesativo El DJ con Andy está movido Cuando salga de la disco me despido En la BM hay un filmy prendido El tiempo fue perdido Por lo menos ambos aprendimos Del amor al ojo y un solo paso En mi corazón miles de balazos A veces a ninguna le hago caso Porque enamorarme siempre es un fracaso ¿Pero lo llamaste o qué? No lo llamó pero Ey Pero he estado pensando En ella a veces Pero llevan seis meses Ey Y nada que aparece Ey Y eso más me tristece He estado pensando En ella a veces Pero llevan seis meses Ey Y nada que aparece Y eso más me tristece He estado pensando Se suelta a Karol Acordiéndome de ella en mi video Paseando por el mall Historia, amor Zorrito, eso terminó Dejamos Su papá llamó Me dijo no la llames Conozco los detalles Lo siento, somos de calle La busco pa' que me guayes Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Está pu' ti, baby Está pu' ti Está pu' ti, baby Está pu' ti Ey L'élicea Ey L'élicea L'élicea